Raúl Bañuelo Salcedo es un reconocido poeta nacido en Guadalajara, Jalisco. Su obra comprende varios volúmenes de poesía que han sido traducidos a distintos idiomas. Durante mucho tiempo combinó su quehacer poético con otras actividades académicas y culturales. Profesor de poesía en varios programas docentes de la Universidad de Guadalajara. Investigador literario en el centro, hoy departamento de estudios literarios de la misma casa de estudios. Jurado en varios certámenes locales y nacionales de poesía. Y coordinador del antitaller de poesía César Vallejo, por el que han desfilado varias generaciones de poetas, el cual sigue vigente desde 1985. Ganador de diversos premios, entre ellos el premio Jalisco de Literatura, con el que el gobierno de Jalisco lo distinguió en el año 2004. La obra de Raúl Bañuelos está compuesta por una constante referencia a elementos de la infancia. El asombro de la mirada inocente, la belleza en las pequeñas cosas, los juguetes tradicionales mexicanos, la vivencia del juego en la calle del barrio. Pero también los poemas de Raúl Bañuelos, poetizan la naturaleza, el ser y el tiempo. Esta mañana, el poeta Raúl Bañuelos hará una lectura de sus poemas y conversará con el público. Les damos la más cordial bienvenida a este evento.